Antes de que comenzara el debate, Xochitl Galvez advirtió en sus redes sociales que supuestamente iba a llevar a familiares de víctimas, familiares del colegio Repsamen, a madres de desaparecidos, a mamás de niños con cáncer y etc. Para ser parte de este horrendo espectáculo en el que se aprovechan de la forma más desafortunada del dolor ajeno. Y esto evidentemente fue exhibido por la doctora Claudia Sheinbaum cuando le plantea a Xochitl Galvez una serie de acusaciones que fueron desmentidas. Hubo un momento en el que, pues, Claudia Sheinbaum exhibe los contratos de Xochitl Galvez y le llama mentirosa. A mí nada más es el clip W, don David. Hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariano Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. No, no, periodistas no son, ¿no? Lo que le dije hace rato, periodistas estos dos, no. Ahí sí estoy de acuerdo con la doctora. Pero mire, además de las mentiras con las que exhibe a Xochitl Galvez, la doctora Claudia Sheinbaum habla de cómo es que, pues cuando ella fue jefa de gobierno, hizo una serie de denuncias al cartel inmobiliario. Y es ahí donde le hace la pregunta a Xochitl Galvez de, pues, ¿en dónde vives? Le dice, ¿sabes dónde vives, Xochitl? ¿Vives en un departamento de estos del cartel panista inmobiliario? Por si se le van a ver, no voy a hacer la de malas, es el clip Y, si no me equivoco, o Z1, disculpe usted, Z1, 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 disculpe usted, es el Z1. Vamos con eso y ahorita platicamos de lo del departamento. Cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cartel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cartel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo, porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cartel inmobiliario. Bolas para Borolas, que estaba muy participativo, por cierto, durante el debate. Bolas para Borolas. Bolas para Borolas. Híjole. Por cierto que, mientras hacía estas acusaciones, Xochitl Galvez, de los departamentos y etcétera, la doctora Claudia Sheinbaum, exhibe que ese departamento que ella supuestamente, pues, puso a donación, cuando, como parte de una especie de apuesta, en todo caso, fue un departamento que le vendió a la sobrinita de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Ahorita le doy más contexto, pero escuchemos cómo la doctora Claudia Sheinbaum exhibe a Xochitl Galvez y a Mariana Gómez del Campo. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues, la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo, centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la ciudad de Mundo. Bolas. Esto, mientras Xochitl, pues, se la pasó muy nerviosa, temblando a diestra y siniestra, fue exhibida a Xochitl Galvez, mientras estaba ofreciendo una de estas tarjetas, muy a la Peña Nieto, muy a la Alfredo del Mazo, muy a la Herubiel, con las que intentan sobornar a los votantes. Y miren nada más la temblorina que le dio. Enseñales, don David, enseñales. ...de seguir esperando un medicamento, una consulta, en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud. Bueno, nos da...